¡Buenos días! ¡Buenos días! Usted solo tiene que llamar ahorita a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y puede participar en la rifa de esta sorpresa de parte de nuestros amigos de Happy Pets. Mi estimada Daniela, buenos días. Bienvenida. Buenos días y gracias por el espacio. Un gusto siempre poder contar con usted y hablar de estos temas. Hemoparásitos en caninos, comentanos por favor, porque obviamente sabemos que ahora la comunidad amante a las mascotas, los que tenemos perros, los que tienen gatos, buscamos siempre el darle el mejor cuidado y el estar al pendiente. Antes era solo estar al pendiente del grooming, el que comieran concentrado, pero ahora no, ahora son exámenes, chequeos. El monitoreo es que su salud esté bien. Comentanos por favor, hemoparásitos. Bueno, primeramente, ¿qué es un hemoparásito? El hemoparásito tiene una gran gama de hemoparásitos que existen alrededor del mundo. Sí. Los principales acá que podemos nosotros ver son los de origen bacteriano, origen protozoario y por nemato. Esto lo que hacen es parasitar los elementos formales de la sangre y esto nos perjudica bastante a nuestras mascotas. ¿Qué lleva a hacer de que una mascota o que un canino específicamente sufra de hemoparásitos? Nosotros nos quedamos con la carrapata, pero ¿qué hace que un canino sufra de esto? ¿Qué lo llega a contaminar de hemoparásitos, por favor? Sí, el principal vector del hemoparásito son las garrapatas. Entonces, con una garrapata que esté infectada, o sea, que contenga el hemoparásito, ya nos enferma nuestra mascota. Y otra vía que es bastante común, son cuando la mamá, o sea, la perrita está embarazada y tiene un parásito, se lo puede transmitir a sus cachorros. Ok, visiblemente muchas personas se asustan cuando miran garrapata, pero creen que la garrapata lo que está haciendo es solo chupar sangre y que perfectamente está alimentándose. Y la quitan, tienen la mala medida que la quitan y dejan la cabecita y dejan hasta un poquito, queda sangre alrededor. Pero la garrapata no se lo está haciendo, ya hizo su función, con guitarra no estamos haciendo nada, hay que hacer el exámen, por favor. Exacto, entonces tenemos diferentes herramientas para identificar este hemoparásito, lo que son principalmente la biometría hemática, con frotisanguíneos para identificarlo. Todo va a depender del estadio de la enfermedad, que sea aguda, aguda o crónica, porque también se puede realizar lo que son las pruebas serológicas. Incluso las pruebas de PCR para ya identificar en sí cuál es el hemoparásito que está afectando a nuestra mascota. Significa que aunque nosotros veamos a nuestra mascota que no tiene garrapata, por mencionar que obviamente este es el vector de los hemoparásitos, puede ser que cuando tuvo garrapata ya lo haya infectado y lo haya dejado mal. Así es. Bueno, ¿cuál es la manifestación, qué tipo de manifestación puede tener el perro no teniendo garrapata, pero que ya sufre de un hemoparásito? Bueno, todo depende de los síntomas del estadio que esté. Si está en una etapa aguda van a presentar mucha fiebre, no van a querer comer, o si comen nunca van a subir de peso, incluso hasta se les cae el pelo o les da mucha comezón. Ya en una etapa crónica se presentan problemas de sangrado en la nariz, en la orina, incluso en la popo. Y esto también me imagino que lo ayuda a desarrollarse más, la mala alimentación que puede tener el perro, ¿no? El hecho de no comer concentrado o algo que le ayude que sea dirigido hacia ellos, sino con todo lo que le da la gente que piensa que lo que desayunan, almuerzo y cenan en la casa, también pueden comer los perros. Así es. A veces como están enfermitos, aunque le demos pollo o carne, ellos no van a querer comer del todo. Y esto pues nos va a ayudar a que el paciente se nos vaya deteriorando. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo tiene que ser esto atacado de manera inmediata en base al estadio, pues que ya nos ha mencionado? Bueno, el tratamiento es bastante extenso y va a depender a, como le decía, dependiendo a qué etapa este de la enfermedad. Lo ideal en estos casos es la prevención. Ok. Es la prevención. Ahí tenemos un sinfín de herramientas para prevenirlo, desde fumigar la casa, aplicar aceite de fibromilo en spray, el collarcito también funciona. El aceite cuando sigue se le echa desde acá. Exacto, desde la noquita hasta la base de la cola. Ok. También tenemos ya lo más moderno, por así decirlo, que son las pastillas que llevan a durar de un mes hasta tres meses, que dura el efecto de las pastillas y que son muy buenas. Vamos hablando que todo lo que nos ha mencionado son protectores para que no tengan garrafas. Para que no se le suba, para que no se le peguen, para que no tengan. Obviamente esto, acompañado pues de una estética, de un baño seguido en el tiempo e independencia de la raza y del pelaje. Así es. Pero todo esto para evitar estas consecuencias. Me quedé un poquito intrigado con lo que dijiste. Es mejor la prevención que llegar a sufrir o que se le detecta a su mascota que sufre de hemoparásitos. Porque es tan difícil, o sea, el tratamiento, me imagino que además que puede ser caro, pero el seguimiento a la recuperación ya es muy difícil de una mascota. Todo depende, como le decía, de la etapa, por ejemplo, si nos viene un paciente en etapa crónica, o sea, que ya está consangrado, está un paciente súper anémico. Pero, como lo principal que se va a realizar es el examen, la biometría, y si el paciente está con el hematócrito muy bajo, o sea, que está súper anémico, o sea, lo principal que se va a hacer es una transfusión sanguínea. Entonces, tanto económicamente, tanto para el paciente también es estresante, pues, igual para el mismo cliente. Y aparte de una transfusión, de que vaya a resistir el tratamiento. El tratamiento puede llegar a durar hasta un mes. Y esto no solo es el cuido de lo que es el paciente. Esto también estamos hablando, que vos mencionabas algo muy importante, del cuido del área donde se mantienen. Hay que fumigar, hay que mantener limpio, hay que revisar. Porque las garrapatas, por ejemplo, pasan seis meses envergando. O sea, pueden estar aplastadas, uno cree que está muerta, y ahí está. Y la mayoría de personas tienen la costumbre, mala costumbre, de que la arranca y la aplasta. Por favor, explícale qué ocurre, qué es lo que están haciendo cuando hacen ese tipo de acción. Bueno, primeramente, las garrapatas pueden venir de todos lados. Un perrito que pasó, que lo llevaron a caminar al parque, ya ahí se trajo una garrapatita. Entonces, cuando nosotros le quitamos la garrapata y la destruimos en el piso, en la pared, o si está en las paredes, la destruimos ahí, ellas siempre tienen su huevito y van a quedar ahí, y pueden llegar a eclosionar, si no se fumiga la casa. Por eso se tiene que estar fumigando cada 15, cada 21 días, para ir rompiendo los ciclos. Ok. Y en exámenes, cada cuántos, si ya tu mascota sacó un ciclo, en el cual tuve la garrapata, y a mí, yo me acuerdo, yo tengo un perro adoptado, dijo usted. Y el ciclo nos costó dos meses, pues, salir, porque venían de un mal cuido, entonces, y venían con carrapatas, tuvimos que hacer limpieza de ellos primero, y la casa total, cuando los trasladamos, para que cada 15, no, primero fue 7, no, 15, 7, después fue 21, y así fue, por un cierto periodo de dos meses y medio. Hasta que se eliminara lo que está, ellos no traían, porque ellos ya han pasado por un tiempo de invernar en una veterinaria. Pero, algo que sí nos dimos cuenta, es que las garrapatas dilatan hasta 6 meses, que pueden estar sin chupar sangre. Y segundo, cada cuánto le tenés que hacer los exámenes a la mascota, o sea, aunque ya saliste de ese proceso que eliminaste la garrapata, puede ser que tengan lo que ya hemos mencionado, el hemoparásito. Cuando te salió negativo el hemoparásito, cada cuánto le tenés que hacer estos exámenes para estar tranquilo. Ok. Primeramente, entonces, para controlar lo que son la garrapata, se puede estar fumigando cada 3 meses, cada 2 meses mínimo. Con respecto a los exámenes, se puede, si el paciente está saludable y después del tratamiento, una semana después del tratamiento se hace el examen, sale negativo, o sea, lo que ya los valores están aptos, pues, que se mire que está saludable, se puede estar haciendo cada 6 meses el examen para mantenerlo en control. Excelente. Mi estimada Anilka, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde está ubicada la clínica veterinaria Happy Pets? Bueno, los invito a que nos visiten en Ciudad del Doral, kilómetro 18, carretera Nueva León. Ahí todo el equipo de Happy Pets lo van a estar esperando. ¿Recesales Happy Pets? Eh, en Facebook. Ok. Ahí los pueden contactar, entonces. Y yo te agradezco, mi estimada Anilka. Sigan llamando para que puedan participar en la rifa, esta sorpresa que nos tienen nuestros amigos de Happy Pets. Saludos a toda la gente allá de Ciudad del Doral, que están aprendiendo también de la revista, y a todos los colaboradores de Happy Pets. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.